Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto Llevo un silencio de frío de la soledad ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una más cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termine el juego Volver a empezar, que no se apague el juego Queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo Falco el sol, volver a empezar Se fueron los aplausos y algunos recuerdos de ti El eco de la gloria duerme en un placar Seguiré adelante atravesando miedos Y sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar, volver a empezar Que aún no termine el juego Volver a empezar, que no se apague el juego Queda mucho por andar, y que mañana será un día nuevo Bajo el sol, bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a intentar Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Volver a intentar